Cuéntanos un poquito, aquí estamos viendo la frase en pantalla, ahí está. Justamente lo que habíamos dicho. Cuéntame un poquito de eso. Bueno, mira, lo que pasa en la Araucanía son secretos a voce. Cuando tú recorres, te reúnes, tienes tragún con algunas comunidades, te sientas a conversar con las diferentes entidades. Yo he conversado con todas las comunidades religiosas de todos los credos. He conversado con todas las organizaciones mapuches de todos los tipos. He conversado con todas las organizaciones gremiales, empresariales, territoriales. Y cuando tú estás en estas conversaciones, van surgiendo opiniones, van surgiendo informaciones. Yo lo que he hecho es poner esto en conocimiento público. Lo hice primero reservadamente, lo hice a las autoridades máximas del país, ya sea del poder ejecutivo como del poder legislativo. Lo hice a través de la prensa. Tú podrás recordar una columna que firmamos en conjunto con Cristian Goldberg, que trabajamos en Compromiso País en la Araucanía. Y hemos ido conociendo profundamente la Araucanía. Y lo que está ocurriendo hoy día es precisamente lo que yo ya dije en la prensa. Que existe vinculación de hoy día el narcotráfico con algunas actividades de la región. Y existe también algunas actividades que se están mezclando cada vez más con el delito común. Sí, pero tú estás mencionando el nombre de uno en particular. Yo me informé un poco del famoso paisa, que le llaman, que es un colombiano que aparentemente está con una función específica. Quiero que me hables de eso, pero a la vuelta de esta pausa. Tenemos que echar la pregunta sobre el paisa, este colombiano que de alguna forma quiere el tema territorial. Pareciera ser que lo quiere abarcar él. Cuéntanos qué evidencia tienes tú de esto fuera de los comentarios que nos hiciste en las distintas reuniones. A ver, primero, Checho, hay que, ya lo dije anteriormente, hay que entender que en la Araucanía lo que está ocurriendo, y en Arauco, ocurre todos los días. Es un secreto a voces. Mucha gente lo sabe. La gente lo dice en las conversaciones más privadas. Y por lo tanto, la información que yo tengo es haber escuchado a tantos y a tantas, muchas veces, donde van saliendo esta información. Y por otro lado, también hay información que muchas veces te dicen, o se comentan en estas mismas conversaciones, más bien generales o particulares, donde ellos no pueden hacer las denuncias porque está en riesgo su propia vida. Y por lo tanto, hoy día, para mí, es una cuestión bien compleja. De hecho, yo estoy siendo, espérame un segundo, estoy siendo requerido, voy a tener que ir a declarar al Ministerio Público, a la Policía de Investigaciones, precisamente por haber dicho lo que se dice en forma abierta y transparente en la región. Y yo creo que lo que tiene que hacer, obviamente, el Ministerio Público, y es natural que me cite, es investigar estos hechos. Y lo que tiene que hacer la autoridad es preocuparse. Y en ese aspecto, yo le entregué los antecedentes que yo pude recabar o la información que yo pude conseguir a las diferentes autoridades del país para que tomen conciencia que eso es lo importante hoy día a resolver, más que esta rencilla política de no encontrar soluciones. Muchas veces la izquierda muy dura, que no da tregua, al gobierno le cuesta entenderse. Y aquí estamos enfrente de un problema, o aunque esté corriendo riesgo con lo que estoy diciendo, de que esto escale, como escaló en un momento dado Sendero Luminoso, como escandaló la FARC, porque la droga es una medicina de altísimo valor, entonces es capaz de corromper muchas cosas. Bueno, lo que tú tienes que entender es que el terrorismo y el narcotráfico no entrega pruebas tan fácilmente. O sea, cuando a ti te piden pruebas, es función de los fiscales investigar, porque para nadie, para nadie, es misterio de que la quema de 70 estaciones del metro fue una cosa coordinada, pero no hay un solo preso. O sea, no hay ninguna persona detenida por el hecho, porque no existen las pruebas que exige la ley. Entonces, es muy difícil combatir el narcotráfico y el terrorismo. Bueno, eso requiere de acción. Yo, por ejemplo, soy muy admirador del presidente Uribe de Colombia. Él, durante su mandato presidencial, incluso tuvo varios atentados que podrían haber terminado su vida. Es cosa leer sus memorias para poderlo ver la cantidad de veces que fue brutalmente atacado. Sin embargo, siempre tuvo la convicción de sacar a Colombia de la condición en la cual estaba, que era una carrilla permanente, un estado de guerra. A mí lo que me preocupa es que Chile pueda estar escalando para allá. ¿Hay un estado de guerra en la Araucanía? Yo creo que estamos en una suerte de micro, micro, guerra civil en potencia. Y esto puede escalar. Y esa es mi alta preocupación. ¿Por qué? Porque aquí los afectados son mapuches y no mapuches. O sea, yo tengo amigos míos, Peñi, que no son capaces de poder decir o denunciar por miedo a la integridad física de ellos o su familia. Y eso no puede ser. Y eso te indica, Checho, que es parte de lo que se llama terror o terrorismo. Porque si al final la gente no es capaz de decir las cosas como son, prácticamente...